Este 2023 creció el cruce de personas sin papeles de Canadá hacia Estados Unidos. Yo soy Gabe y este es un reporte especial de The Bridge News. Pero antes, ¿vas a mudarte o necesitas transportar algo? El equipo de AA Moving and Delivery lo hace por ti. Tienen vehículos para pequeñas, medianas y grandes mudanzas. Cuentan con servicio express plus y sin mínimo de horas en Toronto y viajes a otras ciudades. También puedes rentar sus unidades. La Real Policía Montada de Canadá advirtió de un aumento de cruces irregulares a través de la frontera con Estados Unidos, particularmente desde Ontario y Quebec. Tan solo en este sector, conocido como el sector Swanton, se incrementó en 550% el número de personas detenidas por la patrulla fronteriza. Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, los agentes arrestaron casi a 7.000 personas de 79 países diferentes, pero en su mayoría de México e India. Aunque no lo parezca, este cruce también conlleva sus peligros y recientemente se dio a conocer que una mexicana de 33 años perdió la vida al intentarlo en el río Chasey del estado de Nueva York. Autoridades tanto de Canadá como de Estados Unidos aseguraron que van a intensificar su trabajo para detener a redes criminales que cobran entre 3.000 y 6.000 dólares por persona para realizar este cruce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!